Hablemos de estética y para eso tenemos aquí a Joana Cepeda de Arumi Beauty Center. Qué gusto verte aquí conmigo. Es un placer para mí estar en esta plataforma de bendición, sobre todo. Me siento como en casa, aunque no somos familia de sangre, somos familia en la fe. Bendigo a Dios por tu vida. Amén, amén. Bendigo a Dios porque utilizas este canal para bendecir lo que realmente hoy en día nosotros necesitamos, más que la belleza física, es sentir esa belleza espiritual que solamente podemos obtenerla a través de la presencia de Dios en la vida. Y de verdad que me gozo escucharte hablar de la palabra y poder sembrar a tantas personas que hoy tienes tanta necesidad de conocer del Señor. Así, estuviste como nosotros abrimos, siempre con lectura de la palabra. Porque es que si nosotros no damos prioridad a quien honra, merece, que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustento, nuestra guía. O sea, no podemos hacer más nada. Y juntarme contigo y aquí recibirte en casa. Porque tú sabes, a veces recibo a alguna persona aquí en casita donde hago el programa. Muchas veces lo hago por Zoom, pero esta vez de manera presencial me siento sumamente cómoda. Joana es hermana de mía, ustedes la conocen porque quien no ve, la belleza es mía. Entonces, tienen un centro de belleza, de estética, donde está conformado con su directora mía, Cepeda, Joana, a la cabeza también, como licenciada y parte muy importante de este centro. Los doctores y doctoras que también están en este centro. Y yo les dije, Joana, vamos a hablar de estética, de la necesidad que tiene la gente de cuidar su piel, de cuidar su rostro, en sentido general también su cuerpo. Las edades en que las personas pueden empezar a colocarse hialurónico o botulínico, que la gente cree que después de viejo y tiene que ser más joven. Pienso yo, pues bueno, Joana, vamos a dar una orientación y también necesito que cuando vayamos a cada tema, pues tú puedas hablar realmente como personas que sabes de farmacia, cuál es el efecto que tienen especialmente el hialurónico y el botox. Muchas cosas porque tú lo manejas todo. Bueno, esto realmente es una gama de cosas que podemos hablar en este tema. Y obviamente el mundo de la medicina estética ha avanzado tanto hoy en día para bien y para muchas personas, lamentablemente para mal. Digo para mal porque lamentablemente muchas veces nosotros creemos que necesitamos un tratamiento. Sin embargo, necesitamos otro tratamiento. Entonces a veces tenemos muchos tabúes que es bueno que hoy podamos aclarar. Bueno, si realmente nos da el tiempo porque este... No, pero va a empezar, va a ser amplísimo. Y mira cómo todo lo disfruta. A mí me encanta. La verdad que es uno de los trabajos que hago con más amor realmente. Dios me ha bendecido y debo dar con grasa lo que he recibido. Y realmente sabes que el envejecimiento de la piel tiene tantos factores que influyen en la manera en que nosotros envejecemos. Y algo fundamental realmente en lo que es el envejecimiento de la piel, obviamente es nuestra frasa. Por ejemplo, otro de los factores que pueden expresar es nuestra genética. Es nuestra genética porque lamentablemente cuando usted tiene una genética de flacidez, como es el caso de nosotros, nosotros realmente tenemos una genética donde si vemos de parte, me parece que es de mi papá, porque yo veo que mi, por ejemplo, de la mispía, tiene mucha flacidez. Entonces ya nosotros empezamos a cuidarnos con estos tipos de tratamiento. Aunque la flacidez va a venir con el paso de los años. Es lamentable, como decías antes, que nosotros esperamos que ya estemos realmente donde ya tenemos una pérdida de volumen, cuando tenemos una pérdida de la firmeza de la piel, donde nosotros acudimos a hacernos estos tratamientos, cuando nosotros podemos evitar. Ser preventivos. Ser preventivo es lo ideal. Por ejemplo, a partir de los 25 años es donde empiezan a matarse esas líneas finas de expresión. Estas arruguitas que nosotros le decimos, la patita de gallina, por ejemplo. Aquí en la frente. En la frente. El que habla arrugando, como yo, por ejemplo, sí. Yo también. Yo hago muchos gestos y cuando haces muchos gestos, obviamente al pasar los años, pues va a marcar esta línea de expresión mucho más rápido. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver qué nosotros necesitamos. Pero antes de nosotros llegar a una estética y empezar a utilizar productos de relleno o toxina botulínica. A apoyarse, como dice la gente. Hay muchas maneras de nosotros prevenir esto. Y es, por ejemplo, la alimentación. Ya hablamos de la parte genética. Una piel sensible, por ejemplo, envejece más rápido. Tienes que tener más cuidado. Pero hay algo importante y es la alimentación. Somos lo que comemos. Hemos escuchado mucho este eslogan y es real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que no se nutre bien, pues obviamente nuestras células que necesitan nutrientes para estimular la formación de colágeno y elastina, pues van a carecer de las mismas. Una persona, por ejemplo, que no ingiera la cantidad de agua suficiente diariamente y no se hidrate, entonces también va a forzar lo que son las células que tienen que ver mucho con lo que es el envejecimiento de la piel. El agua es como una esponja. Si, por ejemplo, tú pones una esponja en el agua, ¿qué pasa? La va a absorber. La va a absorber, entonces, si nosotros no ingerimos líquido lo suficiente para que nuestras células se encuentren sana y eliminen las toxinas, hay toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, entonces a través de nosotros la ingesta de líquido, en este caso el agua, entonces vamos a poder eliminarla con mayor facilidad. Entonces estos son factores que nosotros tenemos que cuidar, esa hidratación interna e ingesta de antioxidantes, que no solamente van a estimular la producción de colágeno, sino que van a mantener nuestras células sanas y por ende va a retrasar lo que es el envejecimiento de la piel. Como dijiste, va a retrasar, porque la gente a veces piensa que no, no se retrasa, pero como usted tiene, o sea, va a llegar algún momento en que, o sea, la edad va a jugar el papel importante, pero tú lo puedes retrasar. De hecho, yo veo mucha gente sin cirugía, con más de 70 años, 80, que se ven muy bien, porque se cuidan. Mi abuela tiene casi 90 años y mi abuela tiene una piel, una turgencia que usted la ve y dice, ¿dónde está la salud? ¿Dónde está la flacidez? Entonces, realmente, en el caso de ella, hemos recibido, o parte de mi familia ha recibido, realmente, pero sí, o sea, no es solamente llegar a la estética, yo espero que me expliquen, que me detienen, que me detienen, y muchas veces, lamentablemente, cuando vamos a centro estético y solicitamos hacer un tipo de relleno, en este caso, el ácido hialurónico, si usted no lo amerita, lamentablemente, yo siempre digo que esto hay que tener, primero, conciencia, debemos de, en la estética, hoy en día, deberemos de tener, más que todo, esto es algo que se gana por. Yo digo que, más que todo, es, esta relación con Dios, ya hablando, qué es lo que te hace saber que cuando haces una cosa mal. Exactamente. Entonces, es bien aclarar que muchas veces tú no necesitas el tratamiento que va a la estética, entonces, si te lo aplicas, entonces, dónde se va a ver esta imagen fuera de lo natural, y la belleza es estar natural, tu edad, siempre la vas a tener, tu edad biológica, independientemente, tú puedes tener 50 años, y puedes verte bien, a tus 50 años. Eso es muy importante que tú lo digas, porque, en el caso mío, que tengo 60 años, y que me manejo, gracias, eso dicen, y me manejo, bueno, me llevo de ustedes muchísimo, y de los productos que ustedes tienen, eso va a ser diagulónico, así puestos, a cuantos, ¿no es verdad? Yo me he puesto en eso, porque yo era muy mala hasta que tomé conciencia, muy mala en ponerme productos, pero, algo que tú estás diciendo que es muy importante, hay una belleza en la edad, y la gente tiene que aprender a amar su edad, cuidándose, que tú, por ejemplo, te veas por el cuidado, comiendo más arrugas, con tu piel más rozagante, más bonita, eso te va a levantar la autoestima, pero tienes que, tienes que quererte a tu edad. Y algo, algo que parece un poquito, fuera de lo normal, y es que muchas veces nosotros creemos que, aplicando ácido hialurónico, toxina botulínica, vamos a, a dejar de notar la edad que realmente tenemos, nunca, o sea, usted va, usted se puede poner, puede tener todas las líneas de llena, puede estar paralizada con una toxina botulínica, y al final tú saliste, hola señor, hola doña, porque realmente es verte a la edad que te veas más joven, que te veas natural, eso es lo que realmente debemos empatizar ante todo, y otro de los factores, como decías, por ejemplo, cuando no cuidamos nuestra piel, tener una frutina básica, ya tenemos en cuenta la alimentación, ya sabemos que tenemos que tomar nutrientes, hay que ingerir agua, que realmente, por ejemplo, en los casos de personas que fuman, ya haciendo otro paréntesis, estas personas están propensas tres veces más a envejecer que una persona que no fuma, ¿por qué? Porque realmente daña las células, y realmente eso ocasiona lo que él envejece. Mencionaste eso, y te quiero, quiero preguntarte, ¿qué papel juega el tema del manejo del estrés y de la ansiedad con tu piel, con tu cuidado? Bueno, eso es lo que le llamamos el estrés oxidativo, el estrés oxidativo, y hay muchas cosas que nos ocasionan el estrés, el estrés realmente siempre va a estar, sobre todo una persona responsable, una persona, nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios, es una de las promesas que usted hablaba, la escuché, cuando usted hablaba del salmo veintitrés, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor y a descansar en el Señor, pues entonces donde lo único que nos puede limitar a nosotros no tener este estrés, que no solamente nos va a dañar internamente, no solamente porque la piel va a reducir lo que es la formación del colágeno y la síndrome más linda, sino también que nos causa otras enfermedades muchísimo más dañinas, los infartos, o sea, mucho, eso ocasiona tantas cosas que realmente, lamentablemente, no solamente ya es hablando del tema de lo que es el cuidado de nuestra piel en sí, sino que va más allá. Lo que pasa es que me imagino que un problema de estrés, como pasa en el cuerpo completo, como tú lo has dicho, trae repercusión en la piel. Todos, por ejemplo, cuando a ti te van a medicar para un problema de la piel, te medican con ansiolíticos, entonces, fíjate el papel tan importante, como tú dices, que juega el manejar, porque todos lo tenemos, el que está en este, bienvenido a parte de esta tierra, todos lo tenemos, pero es un tema de manejo, de cómo nos manejamos. Joana, yo quiero que no te vayamos a una pausa comercial, porque vamos a hacer esto en dos tiempos, conversar contigo de verdad, si tú eres bien pausada, me encanta, y explicando para que la gente entienda muy bien qué es lo que va a hacer, cómo nosotros vamos a llegar a hablar de prevención, para que vaya pasando con el paso de los años, pero fresca y fresco, porque no solamente es un tema para mujeres, es un tema también para hombres. Así que vamos a la pausa comercial y regresamos en breve, en breve con Joana, hablando de estética, de cómo cuidarse. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Aquí estamos de regreso con Joana Cepeda de Harumi Beauty Center. Es el centro de estética que dirige Mía Cepeda, Joana a la cabeza. Y estamos hablando de un tema que es muy interesante para todos ustedes. Y mire, especialmente Joana, que a nosotros nos ven en Estados Unidos y viene el frío. Y el cuidado de la piel es diferente en verano, ¿verdad que sí? Entonces, Joana nos estaba explicando cuáles son esos factores desencadenantes de que una piel de tu cara y de tu cuerpo no esté bien cuidada por un tema de la edad. Que no juegue el papel tan importante, si tú te cuidas, de lo que comes, de lo que bebes y de cómo manejas tu estrés. Así es. Y hablando de las diferentes épocas del año, por ejemplo, sobre todo en los Estados Unidos, llega un momento en que con el frío ingerimos poco líquido. Ay, sí. Y eso hay que tenerlo, por ejemplo, yo soy una persona que últimamente lo que estoy haciendo, porque no soy mucho de tomar agua. Ah, yo soy igual. Entonces, le pongo unas hojitas de menta, de sojitas extra, le pongo unas fresitas, el día antes. Entonces, cuando hicieron el agua, de verdad, que los dos litros para mí, como si nada. Entonces, vamos a poner la mentita, la fresita. Se hace el agua más atractiva y resaborizada de manera natural. Entonces, hablábamos realmente que es muy importante, pero también es tan importante lo que es nuestra rutina diaria de belleza. Cuando usted limpia la piel, usted está arrastrando toda esta acumulación de toxina, que en el día nosotros, por ejemplo, siempre vemos que dice, en tu rutina de belleza limpiar en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana, en la noche, nosotros mientras dormimos, tenemos una liberación de toxina. En la mañana, entonces, nosotros, cuando nosotros limpiamos nuestros rostros con un limpiador exactamente que sea para el rostro, no para todo el cuerpo, porque es dañino para la piel. Entonces, cuando nosotros arrastramos toda esta suciedad, esta contaminación de toxina que se libera mientras dormimos, entonces tenemos una piel libre de esas impurezas. Y cuando nosotros entonces coloquemos la hidratación, entonces va a absorber mucho más rápido. Al igual que en la noche, todo el día nos la pasamos recibiendo, todas esas contaminaciones ambientales. Y por eso es que nosotros en la noche, antes de dormir, es importante limpiar, tonificar y nutrir nuestra piel. Para recibir todos esos nutrientes que realmente nos van a ayudar a tener una piel mucho más. Entonces, Giovanna, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos a la cama, la gente viene llena de sueños, a veces no se quieren, en el caso como dentista, no se quieren ni cepillar. En el caso mía, como dentólogo, el que no se cepilla, va a guardar muchísimos microorganismos y van a hacer de la suya en esas ocho horas, en esas siete horas o seis. ¿Qué pasa en la cara? ¿Qué pasa con todo ese maquillaje? ¿Ese polvo, ese hollín, ese sudor? ¿Qué va a hacer en tu cara? Horrible. Todo eso se va a absorber a nuestra piel. No podemos dormir con el maquillaje. Esto, inclusive, cada vez que tú duermes con maquillaje, para que lo hagas y no te vayas a dormir sin con el maquillaje, vas a envejecer más. ¡Ay, mamacita! En pocas palabras, bebemos. La noche es sumamente importante. Nosotros ahí, cuando nosotros dormimos, realmente hay una regeneración a nivel celular que si nosotros tenemos todas estas contaminaciones, la piel lo vamos a absorber y realmente no es lo que nosotros queremos. Entonces, por esto, que en la noche normalmente utilizamos productos mucho más nutrientes, productos que realmente cuando se ejerza esa estimulación de colágeno que necesitamos, esa regeneración celular que realmente ocurre en la noche, también en el descanso, más que todo. En el descanso, entonces, podamos absorber y recibir esos nutrientes que al otro día que se le mató esta piel tan lozana. ¿No te ha pasado que cuando tú te despiertas, que tú te has hecho tu higiene facial, tu rutina de belleza, cuando tú te despiertas, dices, ¡Wow! Sí, está descansando, porque está descansando, porque está durmiendo bien y está haciendo que tu piel descanse. Eso es una realidad. Y ahí mismo, cuando descansas, entonces recibe esos nutrientes que tú le aportaste antes de dormir. Así como recibe los nutrientes, así también recibe todas esas contaminaciones. Cuando no limpia todas las impurezas, entonces también se adhieren a tu piel y, lamentablemente, ahí es donde viene lo que son las tapas de células muertas que van a ordinar plástico de manchas y envejecimiento en la piel. La pregunta, en el centro de ustedes, ¿qué productos tienen ustedes para desmaquillar, para aplicarse, para nutrir la cara? ¿Cómo se llama cuando está muy reseca? ¿Qué tipo de productos ustedes están recomendando? Realmente, dependiendo de la condición de la piel. De la piel de cada quien. Hay un producto específico, nosotros utilizamos muchos. Por ejemplo, esta tarde estuve pacientes de placidez justo, personas que fueron a hacerse tratamientos, por ejemplo, para la placidez de la papada, donde utilizamos tratamientos como las últimas recombinantes. Y, obviamente, si usted hace un tratamiento, usted tiene que mantener realmente una hidratación mucho más fuerte que lo que normalmente usa diariamente. En este caso, utilizamos lo que es el ácido hialurónico del humer, con una combinación de vitaminas. Tenemos también lo que son los tetinol. O sea, estás hablando de ácido hialurónico untado, no necesariamente inyectado. Tópico. Ok. Pero igual se inyecta. Sí, igual se inyecta. Nosotros podemos tener el ácido hialurónico para hidratación. ¿Sabe que nosotros en odontología usamos ya ácido hialurónico? Sí. ¿De lo bueno que es? Sí. Ok. Podemos utilizar ácido hialurónico para hidratación, que es el ácido hialurónico no reticulado. ¿Cómo podemos utilizar el ácido hialurónico ya para rellenos? Para rellenar esas áreas, por ejemplo, que amerita, muy importante, que verdaderamente necesiten para dar un poquito de torgencia, para dar volumen, para rellenar los surcos, o esa línea de expresión que usted, con el paso del tiempo, no cuidó antes de... Voy a usar la palabra que amerita. ¿Qué pasa si yo voy a consultarme contigo o voy a la estética y me quiero poner ácido hialurónico y el área no amerita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sobrecargando el área? Y no solamente esto, se va a ver muy superficial. Ok. Esa gente que están así, que están... Eso es que tienen mucho ácido hialurónico. Por ejemplo, no, eso va a depender también de la aplicación, porque el ácido hialurónico es excelente cuando vamos a rellenar, pero cuando utilizas mayor cantidad de ácido hialurónico que realmente necesitas, y si lo necesitas, entonces te vas a ver... Las líneas deben de notarte. No es que te veas el pliegue totalmente liso, sino que mejore. Que te veas natural. Que te veas natural. Por ejemplo, hay personas... Esta línea me molesta, pero si la rellenamos más de lo normal, entonces te vas a ver muy cargada, te vas a ver artificial, te van a notar que realmente estás... Tú te ves muy bien, y yo supongo que tú lo que hablas te lo vas poniendo allá, ¿verdad que sí? Y tú te ves... ¿Qué te diría mía? Dime. Ay, no, no, ¿qué no diría? ¿Qué no diría? Gracias a lo que me dio la oportunidad de que esté aquí. Ya le tocará a mí a la entrevista para que hable. Pero realmente, esto que yo le estoy diciendo es algo que yo he vivido. Por ejemplo, que con el paso de los tiempos no tuve... Porque es algo que realmente he aprendido. Esa rutina... Yo desde los 18 años recuerdo perfectamente a Fátima Checker, cuando estudiaba modelaje, ella nos decía siempre, con tono de los ojos, a partir de los 20 hidratan con tono de los ojos, siempre su hidratación, filtro solar. Sí. Es importante. Por ejemplo, hoy mismo la persona con la que estábamos trabajando me dice, yo me hidrato, pero no uso el filtro. Y yo le dije, usa el filtro y no te hidrato. Sí, sí. Porque realmente es sumamente importante. Mi esposo hacía una construcción y dijo, ven, le estoy poniendo filtro. Filtro solar. Así. Para que no te quemes y dañes tu piel tampoco. Exactamente. Estas radiaciones que estamos recibiendo, VA o VD, infrarrojos, estas lámparas, el celular, la misma televisión de hoy en día, nosotros queremos estar muy conectados. Y entonces todo esto así mismo se va deteriorando lo que son las células que causan el enriquecimiento. Entonces, gracias al señor hoy en día, ya nosotros podemos, tenemos tanta manera de nosotros poder orientarnos, lo que puede prevenir lo que es el envejecimiento de la piel, donde nosotros, yo tenía la teoría, pero no ejercía la práctica. Y lamentablemente con el tiempo he necesitado hacer otras cosas que a mi edad pudieron haber sido menos. Déjame decirle un secreto ahí, porque no me da vergüenza. Yo vengo, yo primo en que tú sabes, quizás por un tema de herencia, no sé de muchas arrugacías, gracias a Dios, yo sí. La genética. Ajá, pero yo aquí la frente, la frente siempre, yo arrugando, pero un día llevo una foto y me veo como unas rayitas aquí. Y yo de, ay Dios mío, la cara me la estoy cuidando, pero nada. Entonces empecé a cuidarme también el cuello. Y recuerda que te pregunté, ¿cuáles son esos tratamientos para el cuello? Para que tú ves mucha gente con su cara muy linda, porque se cuida mucho, se quitan los maquillajes de noche, se ponen su ácido, se ponen su, su, su botox. Ay, el cuello nunca. Y sabes que muchas personas, y muchos cuellos arrugados, me van a gastar muy rápido el producto, y están economizando tanto, que se olvidan del cuello. Bueno, el cuello importante. Y la verdad es que, a la hora de nosotros trabajar, económicamente hablando, lo que es el cuello, realmente los tratamientos de reafirmación, todos en general, son tratamientos por todos. Por decir, ¿por qué? Porque no son tratamientos que tú de una puedes trabajar, sino que tienes que hacer varias sesiones. Por ejemplo, hay muchos tratamientos hoy en día, que se utilizan los kilos tensores. Ay, sí. Los kilos de colar. Ahí vi a mí, a ponerse a subir, veamos que pierde. Bueno, es fácil. Láser para rejuvenecimiento, pero, un tratamiento, las mismas enzimas recombinantes, por ejemplo, hoy tenemos... ¿Qué son enzimas recombinantes? Es una combinación, de la hialuronidasa, lipasa y colagenasa. Estas sustancias, otros sitios activos, nos van a ayudar a disminuir la adiposidad de grasa y al mismo tiempo reafirmar esa piel. Vemos resultados desde la primera sesión. Son excelentes. Hoy mismo tenemos una paciente que quería colocarse hilosensores, pero no ameritaba hilosensores. Fíjate que es más costoso realizar hilosensores que las enzimas. Cuando le dijimos, no, vamos a hacer otro tratamiento, mucho más económico y mucho más efectivo en el caso de ella. Ahí es donde entra la palabra si amerita. Si realmente... Sí, me encanta. Me encanta que tú insistes en si amerita. Sí, porque es que las personas llegan... Yo quiero hacerme relleno. Sí. Yo quiero hacerme trecinar. Yo quiero decir muchas veces o muchas veces hemos tenido el caso de personas que nos dicen que se sienten más envejecidas, por ejemplo, en las arrugas de la frente y cuando ven los turcos, dicen, pero es que lo que se arregenta más son los turcos. Entonces, tratamos de concientizar a las personas para que entiendan qué es lo que realmente necesita. Eso es... Joana, la verdad que el tema de estética es demasiado amplio porque mientras tú vas hablando... No es un tema... Veo los procedimientos allá en Harumi. ¿Qué tiempo dura ese tratamiento? Solamente contéstame eso así porque después hablamos de eso. Eso va a depender mucho, por ejemplo, imagina que yo te diga, como dicen las empresas, dos años. Ok. Eres una persona que fuma, eres una persona que no hace su rutina diaria, eres una persona que no te hidratas la piel, eres una persona que no... Y eres líquido. Entonces, ¿qué garantías de que te va a durar dos años? Porque, ¿qué hacen los kilos? Los kilos lo que te usan es una estimulación de colágeno, aunque... Yo pensé que era... ¿Qué te alaban? Los kilos son inductoras de colaje, la calidad de la piel mejoraba. Oh, mira, yo no sabía eso. Sí, no es simplemente la anclaje de colaje, es por esto que a partir de los tres meses todavía está trabajando. Ok. Por eso es que los resultados a un mes, dos meses, tres meses es que realmente estos kilos vienen a ver por esta estimulación de colaje. No, pero es un tema que tú y yo vamos a tratar de los dos tensores y vamos a traer más en el procedimiento que usted vea antes. Todo es slim. Es que déjame decirte, cuando hablamos, es un arte, cuando hablamos de estima, el tema de la estética es un papel demasiado importante porque el que no se cuida es como el que le falta diente en la boca. Tú ves que le falta diente, no se lo pone, pero se tapa con la mano o la boca. O sea, no se siente bien aunque no se ponga lo que tiene que ponerse, no se siente bien. Con la piel, con el cuidado del cuerpo, pasa lo mismo. O sea, es bueno que la gente entienda que la edad, la alimentación, el no tomar agua, el estrés no manejado, van a influir en tu piel en sentido general y no solamente que como en el caso de los pacientes míos, se preocupan por los dientes de canino a canino y se olvidan de atrás. Cuando los atrás son demasiado importantes. En el caso de ustedes en la estética, pasa lo mismo, no solamente aquí la cara, tiene que cuidarte aquí el cuello, tiene que cuidarte las manos, tiene que cuidarte los pies, el cuerpo entero. Yo pensé que, yo dije, bueno, ya es media hora, vamos a hablar de las cosas. Ah, no me digas. Pero algo que no quiero dejar de decir es importante y es que debes acudir a centros especializados, personas conscientes, sobre todo. No todos los tratamientos se han de realizar y se deben de realizar. Usted tiene primero, cuando usted vaya a un centro, que le den el tiempo que usted amerita para que usted pregunte todo lo que usted quiera, o que usted va a gastar su dinero y usted pueda tener paz. Que le vayan a hacer un tratamiento, personas calificadas. Que no le van a poner una cosa por otra. Insisto. Eso es importantísimo, que no le vayan a colocar una sustancia diferente. Ese es otro tema. Mira, yo no me comprometí, mira, con los hilos tensores. O habla con mía para que te suelte para cada par de días. ¿Sabes qué? A veces yo digo, a veces yo tengo pacientes que nos dicen, mírame, y yo le digo, está bueno que te pase. ¿Por qué? Porque hay costos. Sí. Y tú sabes que no. Al final, al final sale más caro. Al final sale más caro. Entonces, ¿usted por qué se buscó por esas ofertas que usted muchas veces ve en un centro que usted no conoce, que no hay una garantía? Y realmente... Pues entonces, oye, comprometete aquí. Levanta la mano derecha. Y vamos a hablar, en una próxima vez de los hilos tensores, vamos a hablar ampliamente del manejo de lo que es el ácido hialgónico y cómo engañan porque es verdad y ponen otra cosa, algo biopolímero que es terrible. ¿Cuál es la función también del botox? ¿Verdad? Y la suerte de que son materiales, sustancias que se van degradando por suerte. No se quedan siempre, que eso es muy importante que lo señalean. El problema es la mala aplicación. Exacto. Mala aplicación y que te pongan un producto por otro. Eso a ustedes no les va a pasar en Harumi. Así que aprovechen en este momento y da los teléfonos, la dirección y si tienen alguna oferta para nuestro público de A tu Salud, suéltalo, escondió de mía. No se lo pregunté a mí, pero vamos a... No importa, a mí yo somos una. Esa es mi primera vez. Ella me va a dar permiso. Yo sabía que realmente no sabemos exactamente si no de prevención, pero vamos a dar lo que es un 40% de descuento en cualquier tratamiento que tú elijas, hasta de una limpieza facial, hidratación, ya está con misoterapia, ya está un tratamiento realmente preventivo, ya tú estás con esa piel muy plácida o si necesitas volumen, si necesitas la toxina botulínica y los sensores, lo que necesitan un 40% de descuento. Excelente. Mía, tú que estás yendo, me vas a oír por aquí, por este programa, vamos a dar esa oferta de ustedes. A tu Salud es un programa hermano tuyo, ¿verdad que sí? De verdad, entonces, ¿dónde están ustedes ubicados? Avenida Bolívar, 255 Torre, El Horáculo, local 102 en Casues, con los teléfonos 809-565-52, 2-2-4. Bueno. También nos pueden seguir en las redes. Ah, dale. En el URI Center SPAM, allí vas a ver varias ofensas y el tratamiento que tú desees, puedes contactarnos, puedes suscribirnos, te vamos a contestar inmediatamente nosotros veamos tu pregunta. Señores, si ustedes no están mejor que yo, con el entusiasmo, con el amor que Joana habla de lo que ella practica, esto le dice a ustedes que cuando las prácticas se hacen con amor, quedan muy bien. Así que, cuando usted vaya a hacer un procedimiento de estética, hágalo con manos expertas, hágalo con personas con mente experta, para que el trabajo que ustedes vayan a hacer tenga buenos resultados y sean duraderos y sean garantizados. Por eso, le invitamos a que visite el centro de estética que tiene Mía Cepeda, Harumi Beauty Center. Y ya los teléfonos los tenemos en pantalla. Joana, de verdad, Dios te bendiga ricamente. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que es la primera, pero va a ser una de muchas. Señores, nada, vamos ahora a una pausa comercial. Cuando regresemos, venimos con el segmento de odontología. Ya ustedes saben, no se muevan. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. y de la lägeta de la ciudad. la ciudad, y de la ciudad, a la ciudad, y de la ciudad, CC por Antarctica Films Argentina